... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos hoy 360 con una controversia mundial creada por el diario El País de España al publicar una fotografía de un convalesciente paciente que se decía era el presidente Hugo Chávez y que resultó ser totalmente falsa. Una chiva de 30 mil euros resultó ser una total estafa para el diario El País y tuvo que retirar la engañosa foto y además pedir disculpas. Ahora el gobierno venezolano nuevamente habla de un complot mediático creado desde España. La foto de Chávez será tema de debate esta noche aquí en 360. El segundo tema que vamos a debatir esta noche volverá a ser, por supuesto, las millonarias funciones de exmagistrados y excongresistas, cuya suerte depende irónicamente de la Corte Constitucional. El magistrado Jorge Ignacio Preté propone rebajar las mesadas que reciben excongresistas y exmagistrados superiores a los 25 salarios mínimos que establece la Constitución. El procurador Ordóñez tomó la bandera de las superpensiones y dice que es grave que se toquen derechos adquiridos. ¿Lo son? ¿Son intocables estas pensiones? Vamos a debatirlo esta noche aquí en 360. Y no se vayan, hoy como siempre ya empezamos con un lujo de invitados. Y de inmediato le doy la bienvenida en 360 a Salud Hernández Mora, a Javier Loaiza, a Jesús Muñoz y a Ricardo García. Qué placer tenerlos esta noche y gracias por aceptar esta invitación. Salud, yo la veo a usted muy contenta. No, no, no. Tiene una risa nerviosa, tiene una satisfacción. Claro, porque Salud es del mundo y el mundo no quiso comprar la revista. No, no. Y la foto. Pensé mucho, la primera persona que se me vino a la cabeza cuando el país publicó esa foto fue Salud Hernández Mora. Salud, ¿cómo vio la foto de Chávez? La embarrada del siglo. Es decir, la embarrada del siglo y yo creo que un error periodístico de tamaño por varias cosas. Un error periodístico porque tan grave era la foto como el texto que venía al lado, como la explicación después que han dado de por qué la sacaron. Es decir, la foto, yo soy antichavista a cerrar, pero yo creo que tú tienes que respetar las personas, todos antichavistas. Tienes que respetar las personas y yo creo que eso... ¿Un tema de ética? Sí, a mí sí me parece... Es decir, tú puedes a lo mejor sacar una foto de estas, pero como medio desdibujada, un poquito al fondo para demostrar... Pero eso es una foto morbosa. ¿El tamaño? Lo que pasa es que la gente a lo mejor lo que no sabe... Mire, yo trabajo para competencia, eso hay que decirlo. Sí, el mundo. El mundo y el país y no se quiere nada. Son dos periódicos, pero para que la gente sepa... Es como hablar del Real Madrid y del Barça. Sí. Es así. De ese tamaño. Real Madrid y Barcelona. Esa es, exacto. Entonces, lo siento, pero bueno. Pero finalmente trabajan también colegas que uno conoce y tampoco les desea ningún mal. Pero digamos, ¿cuál es el problema del país? Nosotros le estamos dando, desde hace un mes, estamos sacando una exclusiva y otra exclusiva, destapando muchos escándalos. Y el país estaba rezagado, no tenía nada que ofrecer. Es la presión de la exclusividad. Yo creo que esta vez les pudo la presión de que lleva un mes, pues desde diciembre y enero, que les estamos dando todos los días con muchos temas que ellos han ido a la zaga y que además a algunos les hemos destapado un escandalito que les afecta a ellos. Nos han dado palo y yo creo que nos querían dar un palo con esto. Pues a nosotros nos lo ofrecieron. ¿Qué palo el que le han dado hoy al país? Al mundo, esos goles no se los meten, porque somos muy listos, ¿verdad Jesús? Jesús. Esos goles no los meten. Y además, la explicación, como digo, la explicación es lamentable. ¿Por qué es? ¿Cuál por la agencia? No, la explicación de por qué no han hecho. No, digo la, el texto que acompaña a la foto dice que no la pueden reconfirmar, que no pueden confirmar de dónde viene, que no pueden confirmar nada. Es decir, es un escándalo. Un periódico serio no puede publicar una foto que no tiene ningún sustento. Pero mire, le agrego, antes de que publicaran la foto, fue primicia mundial, como se vendía, el país va a publicar, el país va a publicar, el país va a... Es decir, eso fue inmediatamente global en todos los medios, todo el mundo esperando que el país actualizara su página y sale con este fiasco. No, y se lo ofrecieron al mundo y a la DC. Ambos dijeron que no. Los dos dijeron que no, porque es que era evidente que eso era una, pues una burda falsificación. Jesús, usted también es periodista y también es español. Señor, ahí está. Deme su análisis inicial de lo que significa esto, como vio lo que pasó con el país y la foto falsa de Chávez. Bueno, en el país hay una cosa que creo que hay que de vez en cuando pagar ciertos privilegios que se han tenido como periódico. El país es un país compuesto por grandes periodistas, una gran escuela de periodistas y unos grandes compañeros, además, como muy bien decía Salud, hay compañeros que a los que apreciamos y queremos mucho y han dejado una extraordinaria trayectoria y una estrella extraordinaria como periodistas en tanto el periodismo latinoamericano como en España. Pero hay una cosa que es interesante. En esa lucha, en ese, digamos, espacio de privilegio que vivió el país, el mundo le tocó una lucha también muy dura, ¿no? Y obviamente era lógico que el mundo no cayera en eso. El mundo le tocó hacerse a sí mismo, le tocó estar rebuscando la noticia en situaciones muy duras, muy adversas. Adversas porque eran críticas muy duras cuando era época de Felipe González, fue también una época muy dura. Y fíjense que ahora, yo creo que es donde el país, yo creo que se asustó, es el tema del escándalo Bárcena. El escándalo Bárcena, yo creo que lo que ha sorprendido a mucha gente es que el que está dando duro y el que está sacando ahora mismo los títulos es el día del mundo. Cuando casi, casi digamos, incluso por ciertos parentescos, era más correspondiente que quizás más del país. Sin embargo, es el mundo el que más ha destapado escándalos del mundo. Ustedes lo ven y es claro y es muy importante como lo plantea Salud en el tema interno de España. Pero es que en América Latina, muchos latinoamericanos lo primero que hacen al leer un diario internacional, si no hablan inglés, si no hablan francés, pues es irse a los diarios españoles. Y lo primero que hacen es, o abren el mundo, o abren el país, o abren el ABC. Para muchos es un referente de suprema importancia. Es decir, la credibilidad de un diario como este tiene una amplificación superior en América Latina. ¿Cómo analiza usted este fiasco? Porque es un fiasco, no se puede llamar de otra forma. No, es un error inmenso, pero tanto más doloroso, si se quiere, cuanto que el país es un gran periódico. Yo soy lector simpatizante del... digo simpatizante, digo que lo leo con fricción, leo bien sus columnistas y me gusta, me informo de noticias internacionales en el país. Y como proyecto fue un proyecto importante en su momento. De manera que eso mismo acrecienta la intensidad y la gravedad del error. Realmente es un error y que tiene que ver con los problemas mismos del periodismo, más que de la opinión y de los columnistas. De esa parte editorial tiene que ver sobre todo con la información. Y con la información gráfica, que es hoy por hoy una cosa importante. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras. Pues bien, la imagen es un aspecto importante del periodismo. Y allí Salud tiene razón cuando dice que la foto misma es morbosa. De manera que hay un error grande, hay un error en cadena, viene todo lo que tiene que ver con buscar la primicia afanosamente frente a la competencia, quizá que se sobrepone a otros intereses éticos del periodismo. De manera que ahí hay un problema ético muy importante y que tiene que ver con los filtros y la seriedad con la cual se saca la información. Eso me parece muy importante. Antes de que nos dé su apreciación, Javier, veamos por supuesto cómo sería esa página, esa página editorial que saldría mañana del diario El País. Ese sería el editorial, la página principal, dice El País. Y abajo, abajo, a mano izquierda, muy chiquitico, lo tenemos ampliado nosotros a un costado, dice la foto que El País nunca debió publicar. Y sale inmediatamente un artículo donde ellos dan sus explicaciones. Pero ese pedazo que ustedes ven ahí, está amplificado para que ustedes lo puedan leer. Realmente va a salir a la parte de abajo izquierda donde está Mariano Rajoy, muy pequeñito, abajo. Javier, ¿cómo oye usted? A la izquierda de Rajoy. A la izquierda de Rajoy. A la izquierda de Rajoy. A mí me parece muy interesante el debate como se ha planteado, que por supuesto que es un debate desde el punto de vista de la comunicación. Y es indudable, no se puede negar que es un error. Es un error movido por toda esa competencia económica y de credibilidad de los medios de tratar de salir adelante frente a los demás y ser el dueño de la verdad y vender más, tener más audiencia. Y es producto de eso, claro. Alguien se le filtró, no sé quién es el sistema ya. ¿Usted cree en esa esposa? Pero yo creo que aquí hay otro tema detrás. Otro tema detrás. Y es Venezuela. Creo que aquí hay otro tema detrás. Si quisiera ponerlo sobre la mesa. Pues es que Venezuela es un país que hace dos meses tiene un presidente escondido y desaparecido. Que por ninguna parte aparece. Y yo me pregunto si a mí me llegara alguna foto de supervivencia de ese personaje, así fueran las condiciones más deplorables, si no valdría la pena jugarse, claro, siendo verdadera, cierta, si no valdría la pena jugarse para mostrarle al mundo que ese personaje existe. Porque es que a Venezuela lo gobierna hoy un fantasma que no se ha posesionado. No, la foto es fea, la foto es horrible. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Claro, la foto es horrible y la foto es fea. Pero yo me pregunto si yo fuera el director o el editor. Javier, mire, mire, mire. Sobre esa foto. Pongámoslo en pragmatismo. Mire, usted es director de un portal que se llama Nueva Política.net. A usted le llega esa foto a su portal. No, yo esa foto no la publico. Bueno, se lo va a poner diferente. A usted le llega en ese momento a su portal, al suyo, a Nueva Política.net. Usted como director de ese portal de noticias, ¿usted no se toma la molestia de verificar si esto es real o no? Claro. El diario del país, independientemente si es, la foto es fea, es mala, es brutal. El país, que es una organización grande, muy grande, rica y poderosa, tiene... Muy rica no, ya está arruinada, pero es grande. Pero tiene mecanismos y tiene corresponsales para hacer verificaciones. En el caso nuestro, por ejemplo, pues buscamos si nuestra fuente, G3, es que se llama el que les da la... G3. Si me la da, yo confiaría en que es válida. Yo confiaría en esa. En el mundo. Si yo no tengo ese sistema. En el mundo. En ese tipo de foto llega al mundo. ¿Quiénes determinan? ¿Hasta qué parte de arriba llega en el tema editorial el que decide si eso va en la primera página? Es que, mira, tanto el país como el mundo, en eso son iguales como el ABC. En España los directores hacen la primera página. Es decir, incluso a veces titulan ellos. O sea, es editorial. Esto, mira, esto yo te diría una cosa. Esto está jodado. Juan Luis Ebrean, que es el todopoderoso gurú del grupo Prisa, ¿no? Del país del Prisa, y que tiene un salario, cuando han echado a 200 personas, tienen un salario, 2.000 personas han echado al grupo, el segundo salario de un ejecutivo más alto del país. Entonces, por eso te digo que internamente también hay unos problemas que todo tiene que ver. Yo lo que sí no creo, para nada, yo estoy de acuerdo contigo que un enfermo tan notorio y que eso no es íntimo, eso también tiene que ver con un país. Yo pondría la foto si fuera cierta, digamos, pero de otra manera. Porque sí es, informativamente sí es relevante. Es decir, un señor que dice, Maduro, que todos nos tenemos que fiar, que es que están hablando de béisbol, pues obviamente ese no habla de béisbol. Entonces, pero tú una foto de ese calibre la tienes que tener re-reconfirmada porque sabes la cantidad de intereses que hay cruzados. Los grandes periódicos han acentuado mucho más los controles. Hace poco, Héctor Abad Fadiolisi sacaba una columna diciendo que cuando le fueron a publicar una columna en New York Times, se la controlaron durante varios días y volvió otra vez por internet y regresaba, confirme lo que dice ahí, confirme lo que estaba indicando que hay un crecimiento en los controles. Pero aún así, amigo, al propio New York Times le han pasado cosas tremendas. Una vez un periodista sacó una serie de informaciones y de reportajes que eran completamente falsos, sin embargo pasó. Pero eso mismo contribuye a lo otro, a que se acentúen los controles desde un punto de vista de la ética de la información. Mire, el punto de la ética, y se lo quiero preguntar también. Que tiene que ver con otra cosa, con la confianza en el medio. No, por supuesto, pero mire, aquí ya se ha especulado si esto fue una trampa. Si esto fue una trampa y cayeron redonditos. Y le voy a explicar por qué. Los que están diciendo que esto es una trampa calculada, que sencillamente puede vender inteligencia cubana o de cualquiera, que tenga intereses, es filtrar esto, hacerlo creer como real, porque no se explica cómo en 25 minutos después de haber estado esto en la primera página inmediatamente el país se venga a dar cuenta de que esto es un fiasco. ¿Puede ser eso o no? Pues esto sencillamente es un error de filtro, eso es su opinión. O aquí cayeron redonditos, frente a algo programado y cayó redondo el país. Lo que parece de veras, o sea, es un nombre, un periódico, un diario con la trayectoria, con los profesionales, la preparación de sus profesionales cae en lo que cayeron. Eso ya, o sea, eso ya empieza. Pero lo que me sorprende, y hay un tema también de ética, ¿no? Que es un poco lo que también detrás de Cámara comentábamos con Salud, que otros medios lo habían rechazado por cuestiones de ética y de respeto a la privacidad del enfermo, sin embargo que, pues bueno, siguen un poco la tesis de Javier, publicaron. Pero viene la segunda parte. La segunda parte es que si yo he metido o he cometido un error de este calibre, que estamos hablando de la figura de un presidente de un país convulsivo, de un país con unos problemas que tiene una influencia ahora mismo en la política latinoamericana, impresionante. Señores, o sea, hay que ser transparente y ver cómo limpio la casa. Y hay que hacerlo de una forma transparente, hay que hacerlo de una forma abierta, no en un apartadito, escondidito, atrás diciendo, qué pena nos hemos equivocado. No, señor, no es no... No, señor, hay que coger y... Antes comentábamos con Salud el tema de lo que le pasó al New York Times, el periodista que publicaba reportajes falsos. ¿Qué le pasó al New York Times? Cayó el director, el editor, el jefe de redacción... Tengo que ser una cosa obligatoria. Y eso es lo que debe empezar a hacer el país. Pero ¿qué? ¿Por un tema? ¿Y fuera alguien del gobierno con nombre al ministro? Y te lo digo como periodista, aunque fuera un periodista de la competencia, te voy a decir por qué. Porque el país no deja de ser un medio de comunicación serio, casi un baluarte de la comunicación, y que debe de seguir defendiendo y defendiendo. Como exactamente el pasaje de la UNO o a la BC. Te digo disculpas. Hagamos la pausa y ya regresamos aquí en 360 para seguir debatiendo, por supuesto, sobre esta falsa foto del presidente Hugo Chávez que publicó el diario El País de España. Un total flasso. Ya regresamos. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su más firme rechazo ante la publicación en la primera página del diario El País de España de una grotesca fotografía falsamente atribuida a nuestro presidente Hugo Chávez. Esta acción temeraria que pasará a la historia como una vergonzosa página del periodismo mundial se inscribe en una ofensiva sistemática del poder mediático transnacional contra la revolución bolivariana y el comandante Chávez, campaña que utiliza como punta de lanza a la prensa hegemónica española, en especial a los diarios El País y ABC. Al mundo no lo menciona el saludo, al mundo no lo menciona. Mal, menos mal, claro, que nos hubieran dado mucho más duro. No le han dado. ¿Por qué menciona Chávez? ¿Por qué menciona Chávez? No, a veces lo menciona porque a veces es el periódico que sistemáticamente informa del estado de salud de Chávez. Entonces... ¿Y Chávez tiene estado de salud? No, yo creo, y lo estábamos comentando antes, queda feo decirlo, pero yo creo que Chávez está muy parecido a como viene la foto. No, yo creo que... Yo creo que está así. Yo creo que ya le he quitado, lo estuvo, está solo conectado, ahí el tipo está... Usted sí cree en la conspiración. Entonces sí cree que aquí... Pero vamos a ver, anteayer querían matar a Maduro, no sé cuánta gente, el otro día... ¿Cómo ya creeron la conspiración? El melodrama, eso se llama melodrama. Primero, la conspiración, es que eso sí, no, al país hay que quitarle cualquier conspiración. El país lo que ha hecho, más quisiera el país que fuera por conspiración y no por idotez, es decir, y por embarrada profesional. Yo creo que esto tú sufres porque has metido la pata, además histórica, mundial, y además esto no es para alegrarse nadie porque esto viene en detrimento del periodismo, es decir, eso afecta, es como la teoría del retirado, eso afecta a todos. Aquí estamos viendo, mientras tanto, la foto, no, por supuesto, de... No es de ahora. Exacto, del que está... De quien supuestamente habría filtrado la foto. ¿De quién se trata? Pues se trata de un señor que está diciendo desde Italia que él es el que lo hizo, Tommaso de Benedetti. El que engañó a estos. El que lo había engañado. Otro Benedetti. Dice que él habría enviado esto a la agencia de noticias Notimex, una agencia en Costa Rica, y lo había enviado también a una agencia estatal venezolana, a prensa latina de Cuba, y dice él en sus declaraciones textuales. Nunca me imaginé que iría a terminar en la primera plana del país. Pero ¿sabes una cosa? La estética de la fotografía, y eso Jesús se acordará, cuando Franco estaba agonizando, pues hicieron como aquí. Duró la agonía, duró, ni se sabe. Es decir, desde el 73 hasta el 75, que se apreciaba, que si no... Y duró mucho. Y hubo una foto que salió mucho tiempo después, que fue así. Fue exactamente así. En la saludable estamos viendo también el video. Ese es el video donde sacaron la foto. De ese video sacaron la foto, congelaron la imagen y sacaron la foto. Y le pusieron más tubos. Exacto, en un momento en que están ahí. Y, pues, congelan la imagen y sacan la foto. Pero parpadea, mire, parpadea. Ya digo, si tú puedes... Ya ahorita ni siquiera parpadea. Mire, acá hay un tema que les quiero preguntar también, porque no solamente es el tema de la ética... En Venezuela, que quede claro que en Venezuela cambiaron el precario estado de derecho que tenían por el estado de coma. Pero mire, vamos por partes. Venezuela ha dicho que va a entablar acciones legales. Acciones legales contra el país. Y han dicho que en el tema de la ética y la moral periodística prácticamente ellos se sienten, mejor dicho, los más ofendidos. Una cosa es... Ellos. Ellos. Por eso les pregunto. Porque claramente el país cometió un grave error. Pidió disculpas. Y mañana, chiquito o grande, lo que sea, sale... En primera página sale ahí la rectificación. Pero usted, ¿cómo les parece que está en este momento el gobierno venezolano, que ha cerrado decenas de medios de comunicación opositores, que ha perseguido periodistas, que tiene algunos, los ha llevado hasta la cárcel, que venga a hablar de ética periodística... Que miente sistemáticamente. Que miente sistemáticamente. Es decir, no. Ellos, sobre todo ese ministro, no puede hablar de ética periodística porque mienten. Como te digo, yo creo que Chávez está... está en una situación parecida a la foto, pero no, ellos no son quienes... Yo opino que hay igual. Y además, son unos violadores sistemáticos de la libertad de expresión y no tienen ninguna autoridad moral. Todo lo que dicen son bestialidades solamente para justificar el crimen que están cometiendo contra un país. La manera como han pisoteado su precaria constitución. Dos meses, un presidente desaparecido. No tienen noticia. Nadie tiene noticia de él. Sino que llega Maduro, llega el otro señor y dice que es que hablé, que me apretó la mano. Ya ni siquiera le aprieta la mano, pues. Y esto me parece que... Sí, señor Ricardo. Eso es lo que yo creo... Creo, y en cierta manera coincido con la tesis de Javier. Es decir, lo que no puede estar es el... O sea, el representante máximo del Estado colombiano desaparecido dos meses. Ya no es cuestión del país. O sea, caer en esas trampas es fácil. Es recurrente. No es tampoco una cosa brutal. O sea, ha habido mil errores de fotografías, de fallas, en mil grandes periódicos. Estábamos hablando antes del New York Times, que le pasó exactamente igual. Y es un periódico... O el Washington Post, cualquier periódico le puede haber pasado. Lo que sí me parece a mí es que ya le basta, ya le basta a Maduro y a todo el gobierno el seguir ocultando la situación real de ese personaje. Y una cosa, yo creo que el pueblo venezolano se merece una explicación. El pueblo venezolano se merece una explicación real y gráfica. Pero Jesús, aquí... Y gráfica. La explicación que están pidiendo es el punto. Está su presidente. Pero hay distintos temas que no se pueden mezclar. Uno, hay un error grande en materia de ética y en materia de rigor en la información del país. Ya en eso estuvimos de acuerdo. Otra cosa es el problema de Venezuela. La consecuencia o no de sus autoridades para denunciar eso. Hay consecuencias porque también internamente transgreden múltiplemente todo lo que tiene que ver con la libertad de prensa en cuanto se refiere al tema concreto del jefe de Estado. Pues hay una serie de ejercicios acomodaticios del derecho para poder resolver un problema que ha ido a resolverse de otra manera. Digamos que la constitución es la mano y no se ha resuelto. Ese es otro tema distinto que no tiene que ver con directamente el problema de la ética periodística y que por lo contrario los medios tienen que reformarse a sí mismos porque son justamente el factor de control del poder cada vez que incurren abusos. Nadie excusa al país. Nadie excusa al país. Yo creo que el país debería haber tomado medidas. Primero, una noticia que ocupaba la mitad del periódico, la mitad de la portada, debería haber hecho la rectificación en un lugar destacado. Yo habría tenido el valor de hacer la rectificación. Es decir, es una embarrada que no le puede pasar cualquiera. Afortunadamente, tampoco pasa permanentemente. Volvemos a ver la portada. Por eso que está amplificada el pedazo que ustedes ven, el titular, la foto del país, está amplificada porque eso sale chiquitico, a mano, izquierda. Ya está saliendo. Salud, a mí me viene a la memoria una época que eso fue el cachondeo de los peristas, yo creo que de todo el mundo. La muerte de Charnenko. El presidente Charnenko de la Unión Soviética. Eso era una noticia. Murió Charnenko. Al día siguiente resucitó Charnenko. Volvías al día siguiente, murió Charnenko. Y así se pasaron hasta que pudieron hacer la transición que creo que fue Andropov. O sea, eso era el cachondeo, padre, de toda la prensa. Era la juelga de todos los periodistas. Y aunque hasta los mismos periodistas de la izquierda... En Colombia se mataron 17 veces a tiro fijo hasta que se murió de aburrimiento. Pero es que esto está pasando... Que es un poder que... Algo grave. Que a través de la información cambia la realidad. Que fue lo que sucedió con los sistemas totalitarios. Que incluso cambiaban fotos para modificar la historia. O sea, es el poder intentando influir arbitrariamente en la historia. La credibilidad del medio. ¿Qué tan afectada la ven ustedes después de esto? No, yo sí creo que te golpeas. Es decir, afortunadamente las cosas pasan y se olvidan. Aunque cuando es una cosa tan llamativa va a tardar. Se recuerda un poquito más. Se recuerda más, sí. Eso va a quedar ahí. Ese lunar queda... No, ese chiste... Y no te cuento los chistes que debe haber circulando en España. No, vamos. Yo te me hubo. Pero los medios se recuperan. Esos son serios. Esos son serios. Hoy han sido varios, pero como por teléfono. Pero te digo... No, porque finalmente ya te digo. Uno tiene colegas y además a quién van a echar. Si han echado de todas maneras, están echando a la mitad. Entonces... No, pero yo sí creo que afecta mucho la credibilidad de los medios. Es decir, el país está considerado poco menos que el oráculo. Bueno, pues ya saben que todo el mundo comete errores. Que también se equivoca. Confadibles. Y además ellos nos suelen atacar a nosotros. Bueno, pues se equivocan. Pero yo sí creo que perjudica en general a todos los medios. Es decir, cada uno... Y el golpe... Vuelvo y repito. Ahí está. El golpe está porque, digamos... Quedamos o no queramos el país. En el mundo es como, digamos, la representación. Un cierto referente, digamos, de información internacional. Está el de Figaro, el Humanity, pero hoy está el de Monaco. Eso está saliendo. Está saliendo también. Nosotros conozcamos un tema importante. Miren, en Venezuela en este momento, porque hay una coyuntura, hay que mirarlo en un contexto también un poco más amplio. Lo que está pasando en Venezuela, la crisis política, el tema de que, como lo dice Javier, no hay un presidente en ejercicio, no ha juramentado. Muchos han dicho que se está violando la Constitución abiertamente. Y en este momento van a salir reivindicados como víctimas por el error editorial del periódico El País de España. Por lo menos, no lo que están intentando. Por lo menos, lo que están intentando. ¿Eso es lo que está pasando? Eso no creo que vaya a pasar. El debate va a ser, por donde yo te estoy diciendo, el debate va a ser, el cuento se acabó. El cuento no se ha llevado a situaciones como la que ha pasado en el país. Este cuento. O ustedes muestran qué está pasando con ese presidente. Y ustedes se dejan. Es que el presidente me dijo que hoy no se jugó al béisbol. Es que el presidente me ha dicho, mire, no se puede hacer con un presidente que fue elegido por inmensa mayoría de una forma democrática. Ese cuento se acabó. El cuento es más susto para el propio gobierno. O sea, es una pelota que es un boomerang que va a reventar sobre el propio gobierno. Por eso están sobredimensionando el tema. Porque este cuento va a empezar el debate dentro de los niños. Lo que se ven las declaraciones del ministro de Comunicaciones. De Comunicaciones, Ernesto Villegas. Es sobredimensionar el tema y entonces van a ir porque eso es una ofensiva y es una conspiración y es toda la... Pero es la manera de esos usurpadores de tratar de esconderse de todo eso. Pero lo que hay detrás y lo que hay que reclamar en todos los medios y la ciudadanía entera, en todo el mundo, tiene que reclamar es que ese fantasma aparezca. Ahora hay una cosa que es... Se asuste o haga algo. Claro, cuando uno se autovictimiza pues trata de legitimar otras cosas. Pero frente a eso lo que cabe es transparencia, pedir transparencia. Transparencia siempre en Venezuela, que es el debate que debe conducir a que el poder controlado por la opinión pública tenga la obligación de informar. Ricardo, el diario del país acaba de comer un error garrafal. Todo el mundo le está dando palo al país. Nadie va a salir a defenderlo. Y todo el mundo, algunos lo están disfrutando más que otros. Pero el diario se va a pedir disculpas. El diario dice, cometí un error. En Venezuela, ¿cuántos medios de comunicación se han cerrado? ¿Cuántos periodistas se han perseguido? ¿El gobierno venezolano ha salido alguna vez a pedir disculpas? ¿Ninguna? No, ahorita les amenazaron, les dijeron, es que ya sabemos quiénes son y quiénes son los conspiradores. Y ojo, ¿cómo se resuelve políticamente? ¿Políticamente a quién van a acudir para resolver ese problema en España? No, en España políticamente... No, yo creo que el gobierno venezolano, como ha tenido buenas relaciones con el Partido Socialista, y todos sabemos en España que lo que tiene que ver con política nacional, el país es el órgano de comunicación del Partido Socialista. Es decir, ahí sí está totalmente sesgado, pues yo creo que eso muere. Porque además, al final, es verdad, al final lo que queda es, oiga, ¿cómo está Chávez? ¿Está como dice la foto, aunque sea foto falsa, o está muerto? Es que ese es el final de todo. ¿Qué ocurre? Sí, Salud, porque al final, ¿qué va a pasar? El, 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 digamos, el fenómeno que pasó en el país va a caer en lo anecdótico. Pero lo otro continúa. Continúa. Y nosotros tenemos que continuar también. Tengo que hacer una pausa porque además tenemos otro tema pendiente. Y como decía alguien, la realidad supera a la ficción. Ahí está. Vamos a hablar del otro tema, por supuesto, este tema en Colombia. Tiene que ver con las pensiones. Unas pensiones que han salido a decir altos magistrados son intocables. ¿Qué tan intocables son? Vamos a debatir porque ayer tuvimos la primera parte y fue muy interesante. Ya volvemos aquí en 360 grados. Regresamos a 360 grados y ahora vamos a hablar de pensiones, pensiones a congresistas, a magistrados. Estas son imágenes de hoy en la audiencia de la Corte Constitucional. Porque es la Corte Constitucional quien tendrá que definir justamente este tema. Y qué mejor que preguntarles a ustedes directamente cómo perciben lo que está pasando frente a este tema. Porque cuando hablamos de las pensiones en Colombia, de estos altos funcionarios, son altísimas. Son millonarias. Usted conoce muy bien el tema. ¿Usted cómo ve lo que está pasando en este momento? Pues yo llevo creo que desde 2006 escribiendo sobre estos divinos sin vergüenzas. Y ellos consideran que somos injustísimos. Que también es otra conspiración. Ellos también lo ven todo como una conspiración. Pero a mí me parece intolerable las declaraciones que ha dado tanto el presidente de la Corte Suprema. Diciendo que eso es intocable. El salario de ellos es intocable porque ellos se esfuerzan. No digamos las explicaciones que escuchaba ahora en la radio cuando venía para acá. De una que debe ser magistrada, ¿puede ser? Sí. Una señora, porque yo había entendido que era un señor, pero cuando la voz dije, ah, no, pues está la nueva. Y la nueva decía que es que ellos tienen derecho a ser unos abuelitos felices con sus nietecitos. Y tiene una manera que tú dices, bueno, pero estamos hablando en serio. Y otra cosa, es decir, es tan absolutamente injusto que un puñado de personas ganen lo que no gana casi ningún cabrón miano. Porque es que aquí hay un millón, estaba diciendo el ministro de Trabajo, un millón de jubilados. Te voy a dar cifras. Un millón de jubilados. Mire, existe, según el ministro de Trabajo, esto son cosas impresionantes. El 90% de los pensionados en Colombia, por ejemplo, recibe menos de 2.600.000 pesos. Pero el 90% de los pensionados en Colombia es, ¿cuántos son de los que trabajan? Más o menos. Nada. No, es que es un millón de personas que están jubiladas. Para que se hagan una idea, la gente. España y Colombia tienen la misma población. En España nos jubilamos a los 65. O sea, jubila la gente a los 65, después que aquí. Y en España hay como 6 millones de jubilados. Para que se hagan una idea, es que aquí no está jubilado casi nadie. Porque casi nadie puede acceder a una pensión. Entonces, estos ramines quieren mantener, y para que la gente lo sepa, ¿por qué mantienen su privilegiación? Para que la gente lo quede claro, uno de cada 50. Por eso, pero para... Si uno de cada 50 personas, uno está jubilado. Está jubilado. Y de ese uno, casi ninguno más, solamente mil tienen estas pensiones. Pero ¿por qué ellos consiguen unas pensiones tan sumamente altas? Tan sumamente altas. Para que la gente lo sepa. Porque ellos incluyen una serie de factores, que puede ser viáticos y otras cosas, que lo incluyen en su salario para liquidar la pensión. Y cuando viene un liquidador y dice, no señor, eso no le corresponde. Eso no le corresponde. Entonces ellos van y presentan una demanda. ¿A quién? Ante las altas cortes. ¿Y qué hace el Consejo de Estado? Les falla a su favor. Entonces es de locos. Pero si estaba diciendo, el magistrado Gustavo Gómez Arangún le estaba diciendo que lo que pasa es que el sistema está mal manejado. Es el sistema. Pero se lo han manejado muy bien ellos. Es el sistema. ¿Cómo lo ve usted, Ricardo? Hay un desequilibrio muy grande entre un sector muy pequeño de pensiones privilegiadas y la inmensa mayoría, la base de los pensionados. Hay una brecha inmensa que es lo que pretende ahora subsanar la Corte Constitucional. Me parece que hasta donde están las informaciones públicas, el fallo de Pretel va muy bien orientado en el sentido de obligar al Estado a que las pensiones, todas incluidas las de las grandes pensiones, no sobrepasen los 25 salarios. De eso se trata y en ese sentido creo que va en la buena orientación de equidad, de equilibrios en el seno mismo de una cosa que ya de por sí es inequitativa, puesto que como lo han dicho ustedes, los pensionados apenas son un millón ochocientos mil, una inmensa minoría dentro de la población colombiana, la mayoría de la cual está por fuera de las pensiones. De manera que es una inequidad dentro de un mar de inequidad ya, por consiguiente me parece buena orientación equitativa que se cumpla la ley, que hay una disposición ya constitucional, legal en el sentido de que no supere los 15 millones, digamos, para hablarlo en plata. Veamos declaraciones del procurador porque cuando hablamos del número de pensiones son 1.032 pensiones por encima de los 25 salarios mínimos, 1.032. Veamos declaraciones. Considero que a la luz del acto legislativo 1 del 2005 hay absoluta claridad jurídica. El problema no es el que se ha dicho, el problema es en el fondo que se quiere desmontar el régimen de prima media con prestación definida. Hay que decirlo al país. Y este es, este sería un paso consistente el desmonte del régimen de prima media con prestación definida porque en el fondo también hay una concepción de lo que son los derechos pensionales. ¿Salud? No, salto una cosita. El procurador va a estar siempre a favor de mantener los privilegios de las altas cortes. Es porque le recuerdo que él viene del Consejo de Estado, a él lo ternaron, las altas cortes, la Corte Suprema lo ternaron y obviamente él tiene que devolver el favor. Y está pensionado a cumplirle, además llevó barra, llevó su barra, llevó barra. Javier, pido la palabra. A ver, lo primero que yo creo es que es un debate muy oportuno. Yo quiero celebrar que esto se está dando porque se está ventilando algo que es crónico. Es un sistema inicuo, es un sistema de inequidad de muchos años, de muchos años, donde por cuenta hay riesgo de que algunas personas en el Congreso o en las altas cortes ocupen unas posiciones altas. Todas son altos magistrados, padres de la patria, todas esas cosas tienen toda suerte de privilegios frente al resto que somos una montonera de animales que no tenemos derecho a nada. Ellos sí tienen, como decías tú... ¿Se me permite interrumpirlo? ¿Me permite interrumpirlo? Lo primero que quiero decir es que es un tema de oportunidad frente a una inequidad. Y luego entonces te digo... Mire, Hernando Naranjo está escribiendo y le dice directamente, mire, un campesino colombiano trabaja desde que nace hasta que se muere. Se pensiona con nada, sin vacaciones, sin centros vacacionales, sin privilegios, sin EPS, sin salud... ¿Sin camioneta? Sin nada. ¿Sin camioneta? Sin beca en el exterior. Aquí no lo están escribiendo, son muchos los que nos están escribiendo a través que vamos viendo el debate. Entonces, adelante, Mariano. Bueno, y un elemento central de esa inequidad es que esas personas, esas personas hace mucho tiempo confundieron el bien común con el beneficio propio. Y lo que se ha visto aquí es que se legisla en beneficio propio y se juzga y falla en beneficio propio. Punto. Eso es un carrusel, como decía tiempo atrás, los mismos con las mismas. Decía aquí un señor que mataron hace muchos años. Entonces, es la misma historia. Por eso celebro y creo que los colombianos todos debemos estar alertas que a través de las redes sociales tenemos que identificar cuáles son los magistrados que van a votar. Esto tiene que tener pare, y no me estoy lanzando de candidato a nada, pero esto tiene que tener pare. El país entero tiene que parar esta situación de inequidad. No hay más. Ese cuento de que son sagrados sus derechos. Bueno, y los derechos del resto qué. Hay una frase que le he repetido alguna vez que es aquí en los debates y es que es evidente que estamos viviendo los tiempos de lo que se llaman los canallas felices. Eso hay que ser evidente. ¿Cómo vuelvo a decirlo, por favor? Los tiempos de los canallas felices. A la cámara, a la gente. Bueno, ¿qué ocurre? El propio ministro, Rafael Pardo, dice, además el sistema está tan mal, tan mal, también para ellos, pero tan mal, que dice, cerca de un 8.7 o un 11% de los trabajadores, lo que tú estabas haciendo, me entiendo, lo que decía el colaborador, cobran pensión, llegan a cobrar pensión. Una, dos, se aplican todos los beneficios, 75% de la pensión, para mí. Si tú vas a cobrar una pensión, te aplican el 60% y sobre el salario, el que recibiste es el último y se acabó. Ellos pueden reclamar perfectamente el salario más alto que tuvieron. Tres, ¿cómo es posible que ellos mismos, ellos mismos están diciendo, no, es que, hombre, el reconocimiento de víctimas y el reconocimiento de las ayudas a las víctimas de la guerra y todo esto, ¿cómo vamos a reabrirse si el Estado no tiene dinero para darse ese dinero? Pero para pensiones sí hay. Ahora, en materia de pensiones, uno, hay que corregir las pensiones millonarias más allá de los 25 salarios. Es indudable y eso es apenas un principio de equidad y de justicia. Pero, dos, no hay que confundir eso con una política de justicia social para el resto de colombianos, en los que hay que, primero, ampliar el universo de pensionados, y dos, redistribuir para las pensiones de aquellas personas que, por su salario mínimo, no acceden a pensiones adecuadas. Yo agregaría algo más, se vería, es que ni siquiera en el sector público no debería haber salarios superiores a los 25 salarios mínimos. Bueno, pero es que estamos hablando de pensiones de 15 millones de pesos, eso no es cualquier cosa en Colombia cuando el salario mínimo subió tan solo 22 mil pesos en diciembre. Mire, veamos declaraciones del señor ministro del Trabajo, Rafael Pardo, y volvemos a la mesa de debate. Y de 1 millón 643 mil pensionados, 1.032 tienen pensiones por encima de 25 salarios mínimos. El 68% del total de pensionados percibe menos de dos salarios mínimos en su pensión. Y en Colpensiones es el 67% de los pensionados de Colpensiones los que tienen pensiones inferiores a dos salarios mínimos. Yo quiero preguntar una cosa, ¿ese señor es el director del DANE o es el ministro del Trabajo? ¿El ministro del Trabajo? ¿Cómo se llama? ¿El ministro del Trabajo? Porque es que sale es a dar estadísticas. El señor no sale a presentar una política pública frente a eso. Entre otras cosas, esto, el gobierno se está lavando las manos. El gobierno está dejando que la Corte Constitucional resuelva el problema. Pero en ninguna parte, en ningún momento, el gobierno está saliendo a decir, es que lo que queremos hacer es esto, vamos a acabar con el régimen de prima media, o vamos a hacer esto, o vamos a hacer aquello. Nada. ¿Usted se imagina al gobierno saliendo a afectar a los congresistas de la Unión Nacional? Eso es lo que quiero poner de presente. Por eso estoy preguntando si ese señor que salió allá, ¿qué cargo es el que ocupa? Parece que fuera el director del DANE, Salud. No, a dar estadísticas. Yo, yo seguido. Debería salir a firmar, a formular política pública sobre el tema. Mire, tengo que hacer pausa y vuelve Salud de inmediato. Hagamos la pausa, la última de esta noche ya regresamos para seguir debatiendo, por supuesto, sobre el tema de las altas pensiones de magistrados y congresistas en Colombia. No se vayan. Llegó a Colombia Fonte Celta, el agua mineral más pura. Fonte Celta, enriquecida con solidaridad. Lo que se le pide a la Corte es que cuando vaya a decidir el tema, tenga en cuenta varios aspectos que no tienen que ver solo con los topes, sino con el ingreso base de la liquidación, si se toman en cuenta viáticos o no como factor de salario. Por ejemplo, que tomen en cuenta el tema de cuál es el salario base, el más alto en el último año, un promedio de los 10 años, el promedio de toda la vida elaborada. Ese es otro punto que se tiene que tener en cuenta. Obviamente, si rige o no el tope para las pensiones de transición o no. Eso es lo que dice la Contralora Sandra Morelli. Salud, le voy a dar la palabra, por mí. Nos siguen escribiendo. Nos escriben también, nos dicen, no solamente el campesino escribe, yo llevo también 13 años trabajando con el Estado y 20 con particulares y todavía no logro pensionarme. Dice, tengo maestrías, posgrados, y si algún día llego a ganarme 5 millones de pensión, quedaría inmensamente satisfecha. Ojalá tuviera 25 salarios mínimos para pensionarme. 35 años. No, no, es que es una vagabundería. Es decir, es que son, no tienen, además son, como dices tú, las altas cortes, los magistrados que deberían dar ejemplo al país. Y lo que hacen es decir, mire, lo mío es intocable. Luego ya veremos qué hacemos con lo demás. Pero lo mío, usted no me toca ni esto. Y como además, ¿cuál es el problema? Los legisladores no pueden legislar contra los intereses de los magistrados, porque los magistrados son los que investigan y los juzgan. Entonces, todo eso es una mezcla. El procurador no puede ir contra ellos porque es el que lo ha eternado y el que los eligen son los legisladores. Es decir, yo conmigo, ¿no? Yo conmigo conmigo. Desde el punto de vista jurídico, es muy importante que la Corte Constitucional tome cartas en el asunto, así sea objetada por el propio... Ya unos magistrados se dedicaron a impedidos, Ricardo. Porque apareciera solamente como si fuera algo que concierne solamente a algo administrativo laboral. Pues no, tiene que ver con un tema constitucional muy importante, con lo que llaman algunos el bloque constitucional, dentro de lo cual está una política normativa grande sobre los derechos sociales de las personas. Luego, la Corte Constitucional sí está en su atribución para intervenir con eso siempre y cuando sea en función de la equidad social que lo manda la Constitución. ¿Pero tú eres tan optimista? ¿Tú sí crees realmente que ellos legislan en derecho? No, Ricardo... Yo hablo del fallo que está preparando... ¿Tú crees que legislan en derecho? ¿Es decir, tú crees que legislan en derecho cuando están en juego su bolsillo? Sí, claro, pero es que mi análisis va en el sentido de que existiendo varias cortes es posible neutralizar eso si en este caso, por ejemplo, la Corte Constitucional interviene. Porque de lo contrario, se orientaría solamente el Consejo de Estado y la Corte Suprema Justicia por un espíritu puramente corporativo. Yo defiendo mis intereses. No defiendo el Estado, no defiendo el país, sino solamente mis intereses. Es ahí donde creo yo que el control entre ellas ni más podría neutralizar algo que dice el espíritu corporativo. Eso es en un escenario hipotético sobre el papel y con gente decente. Pero la propia Corte Constitucional ya ha fallado tutelas reconociendo ese tipo de pensiones. Sí, sí. Ya ha fallado. ¿Cómo ha dicho la Contralora? Y un pocotón. Y un pocotón. No es una, no es de ayer. De hecho, este no es un fallo de tutela. Este es un fallo de una demanda de constitucionalidad. De una demanda contra un artículo de la ley. De un artículo de la ley cuarta. Donde precisamente... Pero justamente eso confirma. Que va a la raíz del tema. Yo, pero justamente eso confirma mi perspectiva. El hecho de que haya habido un acto legislativo en el 1 de 2005. Y el hecho de que hoy se abre una demanda, hoy hay posibilidades. La única posibilidad, la única posibilidad que la Corte Constitucional reverse esos fallos y establezca una nueva jurisprudencia y que anule o declare inconstitucional es que la opinión pública se exprese y se manifieste. Javier, hay otro elemento. Que no se quede convencido sin corridos o en discusiones de expertos o de periodistas. Miren lo que ha dicho también desde la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Es un tema de independencia. De independencia judicial. O sea, para tener independencia judicial hay que tener buenos salarios. Buenas pensiones. Buenas pensiones, exactamente. Eso ha dicho sí. ¿Usted cómo analiza esa declaración? Sí, no, no, ya te digo, es como la que quiere ser feliz con sus nietos. Es decir, yo necesito 25 millones de pensión porque si no usted me va a hacer una infeliz, una ex magistrada infeliz con mis nietecitos. Hombre, tengo derecho a una mejez. No, mira, es que es de vergüenza. No, porque además se ríen de nuestra inteligencia. Es decir, no solamente es que abusan de su poder, es que además se ríen de nuestra inteligencia. Entonces, ojalá Ricardo tenga razón y ojalá la Corte Constitucional por una vez en su vida siquiera legísle en derecho. Pero yo dudo mucho. Pero yo pienso en cualquier salud, yo no creo que lo van a lograr. Y ese mensaje, que a mí me parece un mensaje, incluso avieso, es que es un derecho adquirido. Ese es el mensaje, lo que entre ellos, es una amenaza muy bien elaborada, ¿no? Es un mensaje público que está muy bien enviado. Es que me lo que dices, y también es intocable. Hemos prestado y brindado la vida por la seguridad y la justicia del país. A ver, primero, a mí no me gusta la declaración esa en el sentido de que son independientes y tienen mejores pensiones. Hay unos principios más allá de los propiamente funcionales de salario. Claro que hay que tener buenos salarios y buenas pensiones, pero no exageradas ni prevenidas. Pero dos, hay un principio normativo que viene de la antigua Roma, que es la modestia, la austeridad republicana también que debe acompañar y adornar a la autoridad. Es decir, a los grandes magistrados, y que no solamente se fundamenta en un salario o en una pensión que debe tenerlo, sino en un principio ético fundamental del servicio a la justicia. No la nueva Colombia. Mira, hay otro tema que venía, de hecho, en la información, que me sorprendía muchísimo. Lo de los congresistas. Decía, por ejemplo, un congresista llega un año, trabaja como congresista, se retira, se retira con esa pensión por trabajar un año, y al Estado le cuesta, a ese ciudadano le cuesta 1.300 millones para hacer el tope de cubrir la pensión con respecto a lo que la cotización queda. Eso es lo que voy a dar la cifra exacta. 9.285 millones de pesos mensuales para la pensión de 626 congresistas. Eso se paga mensual. 9.200. ¿Esto de dónde viene? Se me parece llegando. Del Fondo de Prevención Social del Congreso. Debería haber, ojalá, como una resistencia, como hubo cuando quisieron hacerse la reforma a la justicia para mantener todas sus gabelas, debería haber una resistencia para obligar a la Corte Constitucional. Luego se la van a... Porque algunos de los estados de las otras Cortes le han dicho que la Corte Constitucional no es... Claro que no meter a la cárcel por asonada. Por eso digo, es que ya lo han dicho. Cuidado con eso, Soledad. Es algo que no nos van a meter a la cárcel por asonada. No estamos proponiendo nada. No, no, no. Sino que los ciudadanos... Que quede claro, ¿no? No, yo propondría lo que fuera para... Las personas solicitamos respetuosamente a la Corte Constitucional que en un acto de inteligencia, de respeto por los colombianos... Se nos ha acabado el tiempo. Deme sus conclusiones en 10 segundos. Que es muy poquito, Salud, pero 10 segundos. Pues que si fueran decentes, si fueran decentes por una vez en la vida, tenían que ajustar las pensiones y quitarse tantos privilegios como tienen. Si fueran decentes. 10 segundos, Jesús. Mira, si lo que está pasando con el tema de las pensiones de estos altos funcionarios y con la realidad social que vive este país, eso es lo que se le llama en cualquier sociología pornografía. 10 segundos, Ricardo. Correctivos serios en términos de equidad para las pensiones privilegiadas, pero garantías sociales para la inmensa mayoría de los colombianos y todos los ciudadanos. 10 segundos. Dicen que dijo Jesucristo que pasa cuando la sal se corrompe. Se corrompieron. Javier Loaiza, gracias por la invitación. Salud Hernández, muchas gracias por la invitación. Jesús Muñoz, gracias a Ricardo García, como siempre. Gracias a ustedes, gracias por acompañarlos. Y mañana nos vamos a encontrar acá a las 8 de la noche en Cabra de Noticias para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hace una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!